Sé que vamos a hacer, de entrevista ven a ver, toma cien tu estomacos, confías y ven. ¡Mamá! ¡Felias y Ferb están haciendo un programa de entrevistas! Reciban al presentador, Tom Bergeron. ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué gentiles! ¿Cuál es el secreto para ser un gran presentador? Disfruto lo que hago, igual que tú, tienes el mismo talento. Créeme, vi tu programa y aprendí de ti. ¿Y de Ferb también? No mucho. ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Mi mejor día va a ser el próximo jueves. ¿Seguro? Porque la predicción del futuro de Tom Bergeron dice que el jueves será algo nublado. Dejé el viernes de respaldo. ¡Me alegra! ¿Tienes algún pasatiempo? Bueno, tengo uno algo extraño, la mímica. ¿Puedes mostrarnos algo? Será un placer mostrarles. Voy a caminar contra un viento de categoría 2. ¿Eh? ¿Pueden sentir el viento? Muy bien. Esto va a ser más difícil. Ahora será un viento categoría 4. Vaya, eres un gran mimo. Con una vida tan ocupada, ¿cómo mantienes el equilibrio? Solo medito. Ferb siempre medita. ¿En serio? Medito a diario. Bueno, no quiero presumir, Ferb, pero cuando me concentro bien, ¿puedo levitar? ¿Nos enseñas? Será un placer. Vamos al salón de meditación. ¿Salón de meditación aquí? ¡Excelente! Vaya, es muy impresionante. Muy bien. Gracias. Ferb eligió los colores. Bien, ¿listos? Observen. La fuerza es intensa en ti. Gracias. No, ya vi lo que sucede aquí. Es un concurso de levitación. Oye, compra una cortina, amigo. Eso dejará cicatriz, amigo. ¡Oh, oh, oh! ¿Hay paz aquí? Sí. Bien, ¿cómo bajamos? ¿De cómo bajamos? Pues no sé ustedes. Pero yo traje mi paracaídas de mimo. Oye, Ferb, ¿trajiste un paracaídas de mimo? Oh, bueno. Al menos la vista es hermosa. Tom Bergeron, amigo. Gracias, Moe. ¡No! No. No. Sí. No.